¿Qué es la madre de su hombre? Que su único poder para influenciar o guiar a su propio hijo es quitarse la vida. Ella está de alguna manera por esa enajenación y ese sufrimiento a lo largo de toda su vida perdida. Y llega un momento en que con su propia vida le dice me voy para que tú dejes de estar del lado del mal. Y es un personaje que realmente me provoca una tristeza bestial. Es muy duro de asumir que algo pueda ocurrirle a un ser humano por amor tan grave. Me pidieron si estaba disponible y quería leer el guión de Caetano. Yo soy un director que admiro muchísimo. Conocía ya su cine y casi con los ojos cerrados habría dicho sí porque sé qué tipo de cine hace y sé su compromiso en consecuencia con el cine y con la vida, con la sociedad del mundo. Y leí el guión y me sobrecogió. Es uno de los mejores guiones que yo he leído. Y fue un camino muy sencillo. Nos encontramos, nos conocimos y fue de rigor y muy gratificante. A pesar de meternos en una historia tan tremenda. Forma parte de mi vida. Yo me muevo donde me necesiten. Me gusta que sea así. Casi que el que tuvo la culpa fue Buñuel, que fue el primero que rompió ya las fronteras. Y a partir de ahí ya ha habido un fluir muy sano. Y en esa seguimos. Pero siempre me gusta mucho volver al cine sudamericano, hispano parlante. Porque tiene una fuerza y una personalidad que admiro muchísimo. Y de alguna manera, a pesar de que el cine es, la película se titula El otro hermano, ¿no? El cine es el otro hermano, para mí. En cualquier lugar donde vaya a hacerlo, ¿no? Es el espejo de lo que somos, ¿no? Y de lo que sucede dentro y fuera de nosotros mismos. Entonces, en este sentido, yo que conozco Buenos Aires, Sudamérica, he rodado mucho por allí, Patagonia, toda Sudamérica, Nicaragua, Costa Rica. Quiero decir, me he pasado mucho por estas tierras. Iba a decir nuestras tierras, pero es que es verdad. Yo me siento en mi tierra, en cualquier lugar del mundo. Y esas corrientes culturales tan ancestrales, tan potentes y que son arrolladoras, encarnar algo que esté en esos lugares comunes, ¿no? A través de la cultura distinta, es una preciosidad. En este caso, en el personaje de Caetano, los personajes eran tan arraigados en esa realidad que yo le sugerí que fuera mi personaje español. Porque no podía ser de otra manera. Era una mujer que por amor había emigrado allí y ahí empieza la historia. Y creo que en la historia es importante porque ese movimiento a través de los sentimientos de los seres que se hacen de un lugar o de otro forma parte de la realidad como la realidad misma. Muchas cosas. Ahora, cuando me lo has preguntado, él era un hombre absolutamente extraordinario en su generosidad y su empatía. Era un maestro en todos los sentidos. Y la edad que él me cogió bajo sus alas fue para mí una especie de felicidad que hasta ese momento, si quieres, en el trabajo desconocía. Era algo, ya te digo, de una pasión arrolladora en cuanto a lo que él sabía que le correspondía enseñarte en ese momento para que fuéramos todos en ese lugar que correspondía a la historia común, ¿no? Pero era por excelencia, felicidad pura, lo que comprobabas con ese consentir de esa guía que él nos daba, ¿no? Ten en cuenta que cuando rodamos con él teníamos 20 años, necesitábamos todo, ¿no? Para entender algo tan especial, ¿no? Como era encarnar una sola mujer, dos mujeres, o viceversa. Y creo que es único en la historia del cine, no se ha vuelto a hacer, no creo que se vuelva a hacer. Cada uno de las otras personas con las que he trabajado, mira que ya ni cuento los trabajos, pero realmente en los momentos que la vida te trae un autor, un director, han de ser así, son insustituibles, son perfectos como son. Nos corresponden, es una heredad de continuidad. Entonces no puedo decir que uno es más importante que otro. Simplemente que el genio de Uñuel nos ampara a todos, no solo a mí. O sea, a lo mejor no lo sé, pero es imposible que no sea así con lo que nos ha dejado. Gracias. 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 Gracias.